Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Radio Televisión Grupo Radio Televisión Grupo Cero Cuando venga la policía y te quiera arrepender Por fumar o por beber en la puerta de tu casa Tú le dices que tu padre ya te molestó con eso Y enciendiéndole un porito le hace probar el vaivén Y el policía sabió después de probar lo que al joven suelo no le parece mal Asombrado le dirá Escúchame chaval, esta mierda no es para fumar Vamos a comisaría que te quiero denunciar por la baja calidad de nuestra diosa María Vamos a comisaría que te quiero hacer probar Una plantita casera que no cuesta casi nada Tú la debes cuidar cual si ella fuera Orgilea misteriosa Un niño casi Dios meciéndose en tus brazos Cuando el sol no se aguanta Tú deberás moverla Y cuando el frío las mata Tú deberás abrigar más Darles calor con tu aliento Y valor con tus palabras Y así crecerá el arco de tu casa Una plantita de amor que en menos de seis meses Tendrás sobre la mesa Mil flores de alegría que te harán cantar mejor Y escribir y escribir Y si lo deseas Tocar el violín Amar la belleza Y ser libre Por fin, por fin, por fin Y decirle a ese hombre, a esa mujer A aquel funcionario, a un madero también Que en tu casa crecen plantas Que el amor transformó En medicación Si tienes un dolor en el alma En el cuerpo Encuéntrate con María Y pronto comprenderás Que la María te cura Si tú te quieres curar El joven asombrado Su danza y tan cerca a su razón Que el sexo lo rompe todo También nuestro corazón Que no hay amor que podamos oponer al sexo Que no hay amor que podamos oponer al sexo Iluminado por una pasión Y ser libre por fin Por fin, por fin, por fin Muy bien Muy bien Tu delicada mano silente A veces cierro mis ojos Y toco leve tu mano Leve toque Que comprueba su forma Que tienta su estructura Sintiendo bajo la piel alada El duro hueso insobornable El triste hueso A donde no llega nunca el amor Oh, carne dulce Que sí se empapa del amor hermoso Es por la piel secreta Secretamente abierta Invisiblemente entreabierta Por donde el calor tibio propaga su voz Su afán dulce Por donde mi voz penetra A tus venas tibias Para rodar por ellas En tu escondida sangre Como otra sangre que sonara oscura Que dulcemente oscura Te besara por dentro Recorriendo despacio Como sonido puro Ese cuerpo Que ahora resuena mío Mío Poblado de mis voces profundas Oh, resonando cuerpo de mi amor Oh, poseído cuerpo Oh, cuerpo solo Sonido de mi voz Poseyéndole Por eso Cuando acaricio tu mano Sé que solo el hueso Rehusa mi amor Al nunca incandescente Hueso del nombre Y que una zona triste De tu ser Se rehúsa Mientras tu carne entera Llega un instante lúcido En que total flamea Por virtud de ese lento contacto De tu mano De tu porosa mano suavísima Que gime Tu delicada mano silente Por donde entro Por donde entro despacio Despacísimo Despacísimo Secretamente en tu vida Hasta tus venas ondas Totales Donde bobo Donde te pueblo Y canto Completo entre tu carne Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entro a la libertad La libertad no tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad En el Día Mundial de la Salud Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Una canción Una canción Una canción Es de tu disco El nuevo Soy toda tuya Bueno voy a cantar una Del próximo disco Muy bien No es una nueva Pero es del próximo disco La que no para No anticipo Exacto Exacto Digo porque Es un poema Lindísimo Para el Día Mundial de la Salud Querida Querida Decide A tu marido Que Lo amo Amo A toda la humanidad Y la humanidad No lo sabe Estoy perdido El dolor Ya pertenece Definitivamente A la literatura En el universo De las formas Todo es infinito Y la humanidad Debo Confesarte El antropólogo De la sociedad Contemporanea Vivo Entre salvajes Tienen Una rara Manera De vivir Querida Algo Salva Veste Esperando Debes Acercarte Mortalmente A la Magia Vivir Entre Yo Son Primitivo Solo Tienen Armas Contra Nuestros Cuerpos Con La Palabra Con La Palabra Todavía No Saben Qué Hacer Es una ilusión Te hablarán de la familia, ese es el pasado, algunos tablarán las ciencias, la poesía, es una ilusión, algunos los peores, casi incurables, tablarán todo el tiempo del sexo, la muerte. La diversión, la verdadera diversión, no sé cuál es, a veces un rayo devastador de alegría, cruza el corazón inesperadamente, la vejez no existe, la vejez no existe, la vejez no existe, la vejez no existe, la vejez no existe. Aquí mandan saludos desde Argentina, Alicia Dillon, dice, saluda desde un grupo de Argentina, me ha desaparecido el mensaje, el grupo no me aparece aquí, no es de ahora, pero manda saludos para amenaza, y también... Dice que hace muchísimo tiempo, que dice que el poesía y el psicoanálisis nació en Argentina, hace mucho, mucho tiempo. Sí, el psicoanálisis que nació en Argentina. Dice... Y aquí hablan desde el culo del mundo corrientes. Sí, pero después ella dice, no, no hace tanto, no hace tan lejos. Ah, está escuchando desde Ushuaia. Ah, qué bueno, ¿no? Y Manuel, saluda. Saludos, amigos. Bueno, debo considerarme, por el trato que me vienen dando, indiferencia total, uno de los escritores más importantes de este siglo. Y por otra parte, el amante más fiel que ella haya tenido en todos los tiempos. Las uniones posteriores al reinado del amor no sólo protegen intereses económicos, como a ella le gusta plantearlo, sino que imponen una prevención de muchas enfermedades corporales y toda la locura. El entrecruzamiento absurdo de caracteres hace imposible cualquier sistematización. Tengo que dejar de ser un hombre sufrido que ha perdido todo en su pasado. Radiantes espejismos huyen de mí, ahuyentados por esta nueva realidad que me somete. La alegría, la diversión, el goce, me tienen perfectamente encadenado a vivir y no ha de venir ningún dios a decirme cómo deben ser mis cosas. Les habló el amigo invisible. Bueno, yo traigo, porque esta semana vamos a comenzar un nuevo curso lectivo del seminario Simon Freud, de psicoanálisis, está abierta la matrícula, es decir, que es una oportunidad excelente de poderse inscribir a las personas que estén interesadas en estudiar psicoanálisis y que residen en Madrid o personas que residen en cualquier otro lugar porque pueden asistir a las clases a través de la plataforma online de formación. Entonces vamos a comenzar trabajando las condiciones previas al seminario Simon Freud, publicadas en el libro Freud y Lacan Hablados 1, de Miguel Óscar Menaza, donde vamos a trabajar en esos primeros textos, la epistemología, esos instrumentos fundamentales epistemológicos para poder estudiar psicoanálisis. ¿Es la epistemología materialista? Sí. Hay un texto que se llama Poesía, Psicoanálisis y locura, cinco conferencias pronunciadas en Cali, Colombia, en el año 1979. He traído un fragmento. Bueno, quiero comenzar agradeciendo y explicaré por qué. Sabemos que la locura tiene sus defensores, sobre todo cuando se trata del psicoanálisis. Quiero decir que en el sesgo donde soy psicoanalista, por el solo hecho de haberme tenido que presentar ante ustedes como tal, ella, la locura, hubiese reclamado sus derechos entre nosotros y nosotros aceptaríamos, sin más, haberla convocado. La poesía, en cambio, y sobre todo cuando se trata de las ciencias, no goza de semejantes derechos. Agradezco, entonces, haber sido invitado a estas charlas también en nombre de la poesía. Esto me permitirá hablar sin tener los cuidados que normalmente se requieren para que ella no irrumpa, como tantas veces espero que ocurra en estas charlas, porque ella será la indiscutible dueña de mis palabras, más aún que la propia locura del simple hablar, en donde cada vez que pronunciamos una nueva palabra, adviene en nosotros un nuevo sentido, aunque no lo sepamos. Porque la poesía es la que legisla ese saber y ese no saber. Y es en la poesía donde el deseo y la locura plasman su ser. Se sabe de antaño que la poesía, mucho antes que las matemáticas dieran un nuevo rumbo a la humanidad, hablaba de una voz más saca de Dios y, sin embargo, humana. A partir de ese momento, a la razón de las ciencias, se le oponía lo que había sido su propia posibilidad de ser, la poesía. Y la poesía, como sin razón, como estallido sangrante en medio de cualquier vida, de cualquier historia, aún como sin razón, cuando los más ambiciosos tratando de hacerla más aceptable, la transformaban en filosofía. Quiero decir que mucho antes que la locura hablara por sí misma, la poesía habló por ella. Si se tratara de alguna guerra entre la poesía, el psicoanálisis y la locura, seguramente ganaría la poesía. 50.000 años son más que algunos siglos de locura y más aún que una ciencia en sí misma por ser ciencia con menos de un siglo en su vivir. Si se tratara de una conversación, y sin entrar en el tema todavía, trataré de delimitar el campo en cuestión, teniendo en cuenta toda la escritura de un grupo. En tanto que si alguno de específico tiene ese grupo, si algo de específico tiene ese grupo, es haber creado dicho campo. Y si el campo ha de ser el psicoanálisis y la poesía, así de juntos, y balagloriándose de estar juntos, si ese campo existe, cosa que intentaremos tratar de construir, el grupo del cual estamos hablando, se denominará Grupo Cero. Un poema de Menaza Joven, de su libro, 22 poemas y la máquina. 25 años debía tener ahí, ¿no? 26, del 66. Del 66, en el año de mi nacimiento. 66. En el año de mi nacimiento. Soy tan vieja como el poema. Es un bebé. Adolescente pescador. Adolescente pescador de enamoradas viejas, gran pescador de trufas, de muchachas alegres como el sol, de alguna fija para jugarse el alma. Yo, gran cazador, gran manejador de redes solitarias, de redes para la soledad, de redes especiales, para cazar tímidos corazones. Cansado de ver morir, caliente, tanta gente, un verano de tarde por los jardines públicos, por las calles públicas, por los baños públicos, puse mis redes silenciosas. Después, me dije, el tiempo es necesario. Me aconsejé tomar café sin ninguna leche todas las mañanas. Me aconsejé sentarme, le dije a una mujer que se sentara al lado mío. Tu culo fresco, le dije sobre la tierra fresca. Nos dimos un gran beso de amor. Ella me dijo sus maneras de entretener la soledad, mostrar sus piernas o moverlas según el frío o nuestras costumbres, sentarnos al lado de un hombre y dejarnos tocar hasta sentir la necesidad de ser madres. A veces, se entiende, vendemos perlas a los hombres, alocados, perdidos en el sol, perlas orientales, perlas blancas de amor, pedacitos de perlas, dispuestas generalmente sobre nuestro vientre, perlas, en fin, en forma de collares a dos vueltas, para estrangular mejor, sí, me dijo, perlas violentas. Grupo cero, el tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores. Teléfono de Departamento de Clínica Grupo cero, 91, 7, 5, 8, 19, 40. Bueno, acá hay uno... 91, 7, 5, 8, 19, 40. Repito para... Más alto. Más alto. 91, 7, 5, 8, 19, 40. ¿Qué es? ¿El Departamento de Clínica? Grupo cero. Grupo cero. Muy bien. Le voy a leer algo en la contraportada de este libro maravilloso que es monólogo entre la vaca y el moribundo, del año 2000, creo que es. No, un poco más tarde. 2001. ¿2001? Sí. Es después de... El poeta condenado. Ajá. De 1929, ¿no? Tengo tensión, tengo apetitos, hambres de milenios, ¿sí? Ahora querrán conformarme con algún pedazo de queso, excresencia de alguna vaca pastora, o la misma vaca muerta, palos y descuartizada encima de la mesa, recordando viejos rituales donde los hombres se comían unos a los otros y eso era el amor. Clavo sin piedad mi cuchillo contra el corazón de la vaca y la vaca muje se desgarra de pasión frente al asesino. Yo, con precisión quirúrgica, separo grasas y nervios y le doy a mi amada un bocado de los ovarios calcinados de la vaca. Somos libres, me dice ella, mientras entretienen el ruido de sus dientes tratando de doblegar las partes quemadas del universo. Después, más ligera, haciendo de todo espejismo una mentira, me dice con soltura, en mí vive una vaca magistral que muje y asesina todo el tiempo. A veces parece dolorida, pero nada le importa. Sabe que ha nacido para ser asesinada a palos y entonces caga por todos lados y las flores enloquecidas se comen lo esencial de la mierda y crecen aceleradamente hacia el futuro. ¿Cómo combina las palabras? Voy a cantar la de La venganza del yotrino. ¡Ah, muy bien! ¡Qué guay! Es el día de la salud. ¡Estupendo! Y esto es... Esta canción fue cuando las vacas locas, cuando salió la noticia de las locas. Tu mamá no sabes lo que es, ¿o sí? Sí, las vacas locas eran la carne que mandaban a Argentina de Inglaterra. ¡Sí! ¡Rospetada! Yo sé que en Argentina no había habido nada. ¿Pensé que en Argentina no había habido nada? Sí. Ah, en Argentina de Inglaterra es un poco loca, madre mía. Aquí se llegaban a prohibir la carne de vaca porque... Sí, yo sabía. Sí, estaba... Estaba entiendo. La tierra será un hotel de lujo, para los cuatro señores que apretarán los botones. Cada uno, cada día harán el padre y de madre, de mujer y de hombre. Y los tres días que quedan los habrán de utilizar para quitarse de encima la radiación general. Y cuando ya estaban, digamos, purificados, vino el viento del oeste y trajo otra vez la peste. Los neutrones y protones. Y hasta inexplicablemente había dos neutrinos que por la seriedad se podían. Podrían pensar que los neutrinos por primera vez estaban en la tierra. Los neutrinos venían de un agujero negro que permitía viajar desde la tierra a plutonio. O de plutonio a la tierra, veinte o veinte minutos, según el conductor, la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones. Los neutrinos. Los neutrinos estaban muy asombrados que la tierra toda fuera para cuatro. Cuando los neutrinos. Cuando los poderosos llegaron a percibir. Los neutrinos. Y el neutrinos. Los neutrinos. Lo sabían, lo sabía casi todo. El neutrinos claramente me vi a morir. para no contar que aquí ha visto como cuatro humanos mataban la humanidad. El neutrino escapándose al saberse perseguido se metió dentro de la guaca. Y la pobre vaquita se puso muy enferma y como trataba de imitar a los hombres, los hombres la llamaban la vaca lojita. Y cuando se la comían se volvían locos y morían. La piedra será un hotel de lujo. Para los cuatro señores se apretarán los botones. La piedra será un hotel de lujo. Para los cuatro señores se apretarán los botones. Lo mejor de la historia es que las marcas locas eran la comida de los cuatro del botón. Y colorir colorado este cuento terminó. Con la loca de la vaca bailando de carnavales. Y todos los hombres muertos y los cuatro del botón. Muertos 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 por intoxicación. La tierra será un hotel de lujo. Para los cuatro señores se apretarán los botones. Para los cuatro señores se apretarán los botones. ¡Aquí está! ¿Qué dices? Es un... Ok. Vale, aviso. ¿De acuerdo? Un beso hasta luego. ¿Qué? ¿Qué dices? No se entendió. A ver, que nos explique el chico. Yo lo único que entendí fue Puticlub. ¿Qué es verdad? No, pero como el videoclub... Club... Bueno, entonces... ¿Entonces qué? Estamos terminando Belladería. Es por eso. Es por eso. Entonces... Sí. Estamos en el 34. Estaba algo desesperada. Estaba algo desesperada. De un lado a otro lado de la casa parecía la pena negra de Lorca. Sonó el teléfono con estridencia. Corrí pensando que a lo mejor Jesús se había decidido a usar el teléfono. Levanté el auricular y pregunté ansiosa. ¿Sí? ¿Quién es? Imaginad la sorpresa cuando del otro lado la voz de mi madre. Valiente. Hija mía. ¿Dónde te has metido? Hace un montón de tiempo que no sé nada de ti. Yo, tratando de recomponerme... Es que ahora soy escritora. Y además estoy enamorada. ¿Ah, sí? Hija, cuéntame. Mira, mami. Esto que me pasa no me había pasado nunca. ¿Qué? ¿Has dejado de trabajar? No, eso no. Pero es lo único que hago. Pero, hija, ¿qué te ha pasado? Que ya te dije, mamá, estoy enamorada. ¿De quién? De Jesús, mamá. De Jesús. ¿Cómo, hija? ¿De qué Jesús? Jesús, mamá. ¡Jesucristo! ¡El Hijo de Dios! El grito que pegó mi madre. Y los ruidos de ella cayéndose. Y el teléfono dando contra la mesita de cristal. Y luego, como final, un ruido sordo como la cabeza contra el piso. Me inquietaron de tal manera que comencé a llorar desconsoladamente. Y la imagen de la cabeza de mi madre chocando contra el mármol frío y callado del salón de estar invadía mi mente sin descansar. Y me hacía llorar desconsoladamente. No pude parar de llorar. Y me arrastré por la casa y hasta creo que golpeé con mis puños las paredes. Y Jesús no aparecía. Y mi madre había muerto. Y yo tan sola también moriría ahogada en mi propio llanto. De pronto unos golpes en la puerta me hicieron correr hacia la entrada de la casa sintiendo que esta vez sí, era Jesús. Que apiando, apiandón, apiandándose de mí había venido a consolarme. El susto que me di al abrir la puerta fue muy grande. Mi madre, acompañada por el doctor Urrutia Velasco, psiquiatra jefe del hospital central, amante de mi madre, estaba al borde del desmayo. Tan bareante, los hice pasar al salón. Y me metí en el cuarto de baño a mojar un poco mi cara y refrescarme. Mientras tanto mi madre le preguntó al médico. Y ahora, ¿dónde se ha metido esta chica? Y la bestia del médico contestó. Déjala, se estará drogando. Cuando volví a entrar en el salón, mi madre le preguntaba con cierta inquietud a su amante psiquiatra. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? A lo cual el psiquiatra contestó. Esto se arregla fácil con una internación. En quince días está como nueva. Yo interviné para decir. ¿De qué están hablando? De ti, nena. De ti estamos hablando, contestó mi madre mirándome. El doctor dice que estás muy enferma, que conviene internarte. ¿Y cómo sabe el doctor que estoy enferma si no me reviso? Y mi madre, haciendo un gesto con sus manos sobre su cabeza como indicando que yo estaba loca, me dijo. Las cosas que dices, nena. ¿Y qué tiene de malo las cosas que digo? Hija, decir que estás enamorada de Jesús, el hijo de Dios, ¿te parece normal? Pero mami, no todo lo anormal es locura. Además, Jesús existe. Sí, señorita, intervino el psiquiatra. Todos sabemos que Jesús existe. Lo noveroso y algo delirante es que se ponga de novio con una mujer común. Tenga cuidado con lo que dice, que yo no soy una mujer común. Soy ingeniera, escritora y la novia de Jesús. ¿Qué le parece? A mí me parece que está usted un poco trastornada, que lo mejor es internarla. Bueno, seguimos la semana que viene. Aprovechando, aprovechando esta cuestión, me gusta. No. Bueno, hay ciertas enfermedades psíquicas, bueno todas, que no se curan con medicamentos. La locura. La locura. La locura. La locura. La locura. La locura. Se curan con psicoanálisis. Si te quieres curar. Esa es otra. Bueno, pero eso es un proceso Elena. Claro. Primero se empieza, porque uno está que quiere hacer otra cosa y poco a poco va aprendiendo a querer curarse. Porque también uno se ha encontrado con la enfermedad y ahora tiene que hacer como otro camino para producir algo de salud en uno. Entonces eso lleva, ¿no? Lleva un tratamiento, vaya, como uno tiene que tomar sus píldoras ahí. Pues en lugar de píldoras, con hablar. Que está mucho más gozoso, la verdad. Sí. ¿No? Y poder hablar en lugar de tragar cositas ahí, que no se sabe lo que es. Y que no saben nada, además. Ir a psicoanálisis. No. Ir a psicoanalítica. ¿Eh? Clínica Psicoanalítica Grupo 0. 91, 7, 5, 8, 19, 40. El tiempo donde se psicoanalizan los triunfadores. David Sánchez manda saludos. Hola David. Hola David. Hola Jazz. Hola Laura. Hola. Rosalba. Hola. Hola. El barbero de Sevilla. No ha ocurrido un chiste. El barberilla de la... 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 Gracias David por estar ahí. Bueno, seguimos entonces. ¿No ha ocurrido un chiste con lo de que no sabe a nada? ¿Sabes el chiste de que no sabe a nada? Ah, que puede salir algo. ¿No ha ocurrido? Pero... Yo tengo un poema. No, pero déjalo hablar. Uno que llega a... Uno de Cádiz que llega a un bar y dice... ¿Me da usted... Un 7 UP? Y dice... Ah... Pero eso es un sevenado. Y dice... Ya no sé que no sabe a nada, pero a mí me gusta. Yo... Oye... 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 Me siento una calandria. Un ave portadora de cantos inmedibles. Soy el costado de la vida que sangra casi siempre. Una herida, doctor, al borde de todas las palabras. Yo les traigo un poema del libro La mujer y yo, que es todo un tratado de las relaciones entre hombres y mujeres, de Miguel Oscar Menasa. El poema número 25. El cuerpo era una verdad incuestionable, pero nadie encontraba la manera de decirlo. Venía, se imponía sobre todo, y al partir dejaba un temblor en el ambiente que nadie podía reconocer como propio. La tiranía de nuestro cuerpo sobre nuestras vidas no tenía límites. Cuando estaba presente, lo rompía todo con su prepotencia. Ahora a comer. Ahora a cagar. Ahora a follar. Ahora... Ya mismo. Ahora... Comer... Aunque no haya comida. Cagar mil veces ese montón de nada. Y follar en un momento inoportuno. Y siempre con quien no corresponde. Y cuando el cuerpo no está ahí, el hombre comprende su esclavitud. Ni siquiera un alma fortalecida por el deseo de amar y la amistad puede vivir sin cuerpo. Recapitulemos, amada. Ahora... Tú me concedes una gracia y me la chupas. Por decirlo, de alguna manera me haces un favor. Con la vida que llevamos en el mundo moderno, yo gozo lo que puedo y te agradezco. Pero esta noche me quedé pensando... ¿Su boca gozará? Fui recorrido por un escalofrío. Cuando llegué a decirme... Tal vez... Solo su boca te ama. Tal vez... Solo su boca te desea. ¿Por qué no conformarme con su boca? ¿Por qué no hacer de esa boca que chupa y que desea todo el tiempo un monumento histórico? Y tirar a los perros hambrientos con mucho amor todo el resto. Superficies temporales. Esos serán mis próximos pasos. No me detendrá ningún círculo. Nadie podrá trazar ningún borde de mi paso. Y sin embargo, mi camino tendrá sus propios límites. Que para cantarle de la vida no es eso que usted también... Vivir no es eso que el suelto defiende. Eso que el suelto defiende. Eso que el suelto defiende. Y mientras llega la agenda del Grupo Cero, que esta semana nos vuelve a reunir en los talleres de las psicoanalistas de los viernes... Bueno, todas las semanas son psicoanalistas, pero los viernes es el taller. Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca tienen esta oportunidad. Nos van a ofrecer un taller para padres. Muy interesante. Sobre el estreñimiento, el control de esfínteres. Para padres, el estreñimiento. Sí, sí. El estreñimiento de los padres, de los hijos y del Espíritu Santo. Se pueden inscribir gratuitamente en la plataforma online de formación o asistir en directo en la sede de la Escuela Grupo Cero. Cuanto cuesta? Es gratuito. Es gratuito. Gentileza del Grupo Cero que difunde la salud y la cultura para todos. Buenos días. Montemos de la salud. ¡Suscríbete a todos! ¿Qué más? ¿Cómo tenemos eso? ¿Qué para...? Ah, más dándolo poco a poco, ¿no? Vivir no es eso que usted tanto defiende. Eso que usted aumenta con tanta pasión que no se lo permiten... Eso, eso es morir Vivir es siempre una pasión contra uno mismo Un levantarse todas las mañanas Terco, empecinado, voluptuoso contra el día anterior Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Viscitos, vivir os digo Una flor que se abre Cada mañana diferente Cada mañana un movimiento nuevo para el amor Cada mañana una circulación diferente Vivir no es eso que usted tanto defiende Eso que usted argumenta Con tanta pasión que no se lo permite Eso, eso es morir Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Viscitos Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Viscitos Bravo Bravo Un poema de Miguel Oscar Menaza De la poesía y yo Muy bebé La muerte del amor ¡Ah, amor, te le damos! ¡Qué genial, sí! A veces era múltiple y fragante. Otras, un hombre individual, a solas. Hubo días donde la duda se tragó mi palabra. Hubo días donde sin humildad la certeza hacía de mis palabras un muro de silencio. Fe, tuve fe y a tecabos. Fui un hermoso caballo despeñándose por el desfiladero de las sombras. A veces me compraban y yo me vendía. Una gota de sangre hoy por una gota de dinero a fin de mes. Y así me desangraba siempre antes de llegar. Sin sangre en las venas, sin pasiones fuera de mí, sin fuerzas para reclamar lo prometido. Mi salario. Y sin embargo me vendía. Tenía amos por doquier y sólo una pasión, que entre mis palabras agonizaran sus poderes. Y era hermoso ver a mi pequeño amito desesperado cuando nos descubría hablando. Ella y yo, desnudos al viento, mi cuerpo clavado en su cuerpo como locuras aún enamoradas. Por fin la libertad, corcel enfurecido, en su galope no dejaba en mi piel restos de servidumbre. Seguimos con la agenda del Grupo Cero. El lunes a las 10 de la noche, como siempre, esa cita en Grupo Cero Televisión, con la mejor poesía, con un recital de Miguel Oscar Menaza, recital de primavera que se celebró ayer sábado a la noche. El lunes a las 10 de la noche. Los martes a las 10 tenemos el estreno de ese cuento que todas las semanas nos escribe Norma Menaza, los cuentos de Norma. El martes a las 10. El miércoles llegan ellas con su torbellino de palabras, esas conversaciones diversas, que en esta oportunidad van a hablar de la fobia al sexo. El jueves llega el espacio de poesía, poesía más poesía, y aquí en esta oportunidad trae al poeta rumano Paul Celan y al poeta del Grupo Cero, Quepa Ríos, aquí. Muy bien. Y el viernes a las 10, flamenco, tango y poesía. Ya sabéis que todos los sábados de la noche, la programación es 24 horas, pero las 10 de la noche son los estrenos de los programas semanales. El sábado a las 12 y media de la mañana siempre se acita a través de Facebook y en directo con lectura en vivo de las dos mil y de la noche de Miguel Oscar Menaza. Y el sábado, a las 19 horas, nuestro compañero Ruy Enríquez presenta su última publicación, el libro Interrupciones y cuentos breves según se lea. Según se lea. Exactamente, de la historia del Grupo Cero que será en la sede del Grupo Cero y al que están todos invitados. Todas las informaciones en la página web de la escuela www.grupocero.org Muy bien. Bueno, y ahora, ¿cuál canción? El sexo. Le toca a Cruz cantar. Ah, a Cruz, a la canción de Cruz. Perdón. Du... Estábamos bailando Tranquilamente Cuando llegó la lola Y te besó en la boca Y cuando te pregunté Gracias con esa loca Me respondiste cachondo Como si yo no importara Con esa loca Mi amor Hacemos locuras varias Y después Como en el cine Nos divertimos Con nada Y yo te vi tan seguro Mirando como mentías Que en crear arte tu cintura Y viene como quería Y la lola se moría Y la lola se moría Desvile a mi De mover Mis ojos y mis caderas Como una actriz verdadera Como una actriz De verdad De verdad Una noche Si estaba buscando para ver Bueno, la que encontré Noche 522 Si no ama Ella Es libre de ser Todo lo esclava Que necesite su masoquismo Para tranquilizarse En ese estado Semía tontada Por los golpes Cae en brazos De otro hombre Que comienza A preguntarse Desesperadamente ¿Cuánto costará Mantener esa relación? Es decir Al encontrarse Con ella El hombre Se pregunta Una sola pregunta ¿Cuánto dinero Costará eso? Y como todos sabemos Si es materia viva Y se puede comprar Es una planta Un animal O un esclavo ¿Qué será la liberación femenina? Las mujeres Como los hombres Pertenecen a diferentes Clases sociales O ellas Son en sí mismas Una clase social De otra dialéctica Todavía desconocida Buena pregunta Un, dos, tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aflorar Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza Y se abalanza Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Que viene Te desborda Te atar Te hace volar Que ningún amor podrá Con esta piel desatada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar 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 Se murió ¡Vamos! ¡Un abrazo a Sara! ¡Hasta el domingo! ¡Para el 104! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Gracias. 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 Gracias.